Bladedar presenta ¿Cómo se va a quedar con los juegos gratis de Steam? ¿Y qué subimos hoy? J.Rots, iniciador de esta gran nave del misterio que son los duelos épicos, ¿cómo estamos? Hola, buenas a todos Bueno, pues aquí, ¿cómo no juego este? Pues aquí, estamos aquí, en el juego mierder Pues nada, vamos a jugar al Sonic con Star Trek Transformistas y vamos a elegir un personaje cada uno hay un montón de personajes para que veáis lo que hay hay una cosa, hay un elenco de personajes históricos de SEGA como Sonic, Tails, Knuckles un mono, un tío con gafas la novia de Sonic, el negro de Crazy Taxi, el personaje que hay del mono ULALA, ¿os acordáis de ULALA? como era ULALA, en el Space Channel 5 en Ladrincas, aquí tenemos a Romper Ralf, una de las películas más mierdas que he visto de Disney, Alex Kidd un tío que se pasó Forkaz el chino de Shogun, tenemos a uno que te da consejos en el Football Manager, tenemos a los del Team Fortress y tenemos a un general que no sabemos de qué juego es, así que si tú sabes de qué juego oís pues escríbelos pues eso, yo me cojo a Romper Ralf Jaime, ¿a quién te vas a coger tú, tío? ¿a quién? yo al monito a mí me gusta el mono bueno, pues venga, vamos a jugar en el escenario llamado Afterburner hay que reconocer, hemos practicado un par de veces antes en dos escenarios distintos y ahora vamos a jugar en el del Afterburner que es un portaaviones el juego está muy bien y te dejan echar un poco de ludopatía al principio a veces te dejan, a veces no, ahora no nos han dejado eso solo para gente para gente que tiene un ordenador de mi grande para que eche pues un poquillo coño, que guapo bueno, que mierda bueno, el juego es muy espectacular, lo vais a ver uno, vamos, acelera romperlas, hijo de puta, eres muy lento romperlas muy lento, tío mira, ya va el mono, hijo de puta mono, hijo de puta, cabrón vámonos esto, despegamos, despegamos flipas, voy en un helicóptero que vuela, tío, que guapo pero me cago, esto no me lo esperaba esto no me lo esperaba, que se puede disparar o qué esto que eres, tío esto es una chulada, tío que se puede también pilotar helicópteros corres un mogollón con helicóptero me aterrizo, me ha aterrizado, tío va delante mío la novia de Sonic mierda, mierda, mierda yo tampoco vamos, 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 acelera romperlas, romperlas romperlas, no te copies vuelvo, vuelvo a volar, no vuelvo, no, no vuelvo si vuelvo, al mar, me voy por el mar yo voy por el mar, ahí estamos ahí estamos, romperlas, corre ahí un poco vamos quintos, joder, me quiero coger una mierda ya para disparar turbo propulsion voy por el aire, con turbo propulsion turbo propulsion vámonos no, no jodas te jodes, guante, el guante sirve para coger lo que me lancéis, cabrones aterrizo, he aterrizado, he aterrizado he aterrizado vamos quintos, has sido tú el que ha pasado por ahí si, estás juntando, tío vamos creo que llevo delante a uno que se llama vise un vise, vise, tío torbellino, pero no me va a dar a mí, a mí no me ha dado, no pero si te he dado, tío no, yo no, vamos voy sexto, voy sexto y ahora helicóptero otra vez vámonos, helicóptero, tranquilo está guapísimo lo de pelitar, tío estamos hablando cada vez mejor claro que sí coge esto, aterrizado, romper aterrizado, coge esto turbo, turbo doble, triple vamos, este de los épicos me has lanzado un mol, me has lanzado un plátano hijo de puta he visto un plátano el plátano volador voy a lanzar un coche de edificio pues el guante, el guante mola que te lo pones en el culo te pones el guante en el culo y joder, está de puta madre porque si con el guante en el culo estoy, no estoy otra vez de lancha, pues el juego se llama transformitos porque se llama así y dirás tú, ¿por qué se llama así el juego? porque te transformas super guante, super guante te transformas en distintos aparatos voladores, hay un pez globo en el aire, tío hay dos pez globos en el aire, tío Ariel ya hay tres pez globos porque lo acabo de poner yo ahí está, las avispas ten cuidado que te dan la vuelta al coche y aterrizado, voy tercero voy tercero, voy segundo y tengo el del fútbol manager delante que mierda de personaje de fútbol manager aquí ponemos el del fútbol manager que es una mierda, sí hijo de puta, mono de mierda pero por qué me has adelantado voy sexto, pero estoy a segundo que mierda, he ido por el lado malo me la juego me la juego me la estoy voy a tope voy a tope voy a tope y encima te has comido un pez globo como te quedas pegatinas desbloqueadas mierda que me ha dado que me ha dado que me han dado dos cosas aterrizo, aterrizo ya super salto, tengo super salto que mierda es eso super salto, pero que es eso super salto, tío vamos que pico no quien me ha hecho eso ha sido tu voy cuarto vamos avispas, avispas estoy muerto la has cogido tu no, que cabron tío avispas bueno, tenemos una oportunidad con lo que hay en esta caja el bin no, el bin no tranquilo libra peglobo peglobo turbo, turbo parece que es lo eulogio el que habla turbo mis cojones al viento que lo haga perry tengo a jaime delante tengo a jaime delante tengo a jaime delante tengo a jaime delante cielo no, no, hielo me la juego vamos si, te he tenido que dar no, no no romperral queda quinto te da hora con el hielo me cago en la leche bueno chavales esto ha sido todo es un juego con el que podéis jugar con todos vuestros amigos vuestro amigo blade dart vuestro amigo jota roch yo personalmente me lo voy a comprar tenéis todo este domingo para pensaroslo de verdad merece la pena son Shade Pavos y es un juego que de verdad merece la pena mucho más que el formula 1 el star que subí es un mario kart para jugar con todos la verdad va a jugar con los amigos no para jugar con los amigos con la gente que te queda bien con tu novia con tu abuela con todo el mundo al Sonic call estás transformismo un saludo jaime y muy buena muy buena tío muy bien jugada hombre muy bien jugada tío pero tú no has conseguido la pegatina de mierda esta que he conseguido yo un saludo hola chavales adios 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 adios